Con entusiasmo y pasión por el fútbol se ha llevado a cabo con éxito el torneo de fútbol Interempresas en la cancha del barrio Aguas Claras. Cada fin de semana este torneo reúne a trabajadores de diversas empresas de la región quienes compiten en emocionantes partidos para llevarse el título y la gloria deportiva. Javier Miranda, organizador del evento, se mostró satisfecho con el desarrollo de esta actividad y el nivel de competencia que se ha visto en cada jornada. La participación entusiasta de los equipos y el apoyo de la comunidad ha sido clave en el éxito de este torneo, quienes han fortalecido lazos entre empresas y sus empleados a través del deporte. Bueno, el balance ahorita en el campeonato ha sido satisfactorio, sobre todo este fin de semana que el sábado hubieron cuatro partidos importantes y el día oficial que es el domingo que hay 10 partidos, entre 10 y 11 partidos. Entonces el balance es muy bueno, pues tú sabes que empezando también es como cuando va la final que nadie quiere perder y todo el mundo quiere ganar, ¿no? Para ir sumando y sí, ese es el balance más o menos del torneo hasta ahora. Durante el torneo varios equipos se destacaron en sus respectivos grupos, demostrando un nivel de juego alto y compromiso. Los líderes de cada grupo han mostrado un rendimiento sobresaliente y se perfilan como fuertes candidatos a llegar a la gran final. Bueno, ahorita en el grupo A va apunteando lo que es el equipo Metal Cazab, el Warrior Football Club y también Termo y Campogalán. Estos son los tres primeros del grupo A. Y los tres primeros del grupo B son Combo de Samir, Selección Veolia y Combo de Bran. Esos son los tres que van punteando en el grupo B. El torneo Inter Empresas ha sido un evento deportivo que ha generado alegría y camaradería entre los participantes y la comunidad del barrio. El compromiso y el espíritu deportivo de los jugadores han sido ejemplares y el torneo se consolida como una tradición que fortalece la cultura del fútbol en la zona.